Hoy embarcamos de nuevo en el camarote y bueno pues como muchos ya sabéis en el vídeo anterior de los Aquadragons os hice una propuesta de que como habían nacido un montón, por cierto siguen vivos, los tengo todavía como habían nacido un montón os propuse como un juego para que apadrinarais a uno y que en los comentarios de ese vídeo me teníais que decir quiero apadrinar a uno con tal nombre bueno pues la verdad es que me he sorprendido muchísimo porque yo pensaba que nadie me iba a hacer caso en eso que dije y mi sorpresa vino cuando subí el vídeo y a los ratos, a los ratos digo yo, madre mía y al rato entré para leer los comentarios y empecé a ver que un montón de gente había participado y que todo el mundo estaba apadrinando Aquadragons así que en este vídeo vamos a ver vuestros comentarios y vamos a ver los nombres que le habéis puesto a los Aquadragons a ver donde tengo aquí para compartir pantalla, vale aquí bueno vamos a comenzar, aquí tenemos comentario de José Aibar Aibar, perdón, Alba quiero apadrinar uno, el más guapo de todos que se llame Aibar aquí tenemos un comentario que bueno le contesté pero era tan largo y tantas preguntas que dije mira mejor te contesto en un vídeo Dunia304 Buenas Alba, ayer vi la primera parte y creo que no comenté está muy chulo esto pero yo que soy muy de darle vueltas a todo me martirizo pensando y si cuando oxigenes el agua con ese tubito de plástico te cargas a los Aquadragons ay dios yo ya no podría dormir jajaja bueno no no te cargas a los Aquadragons imagínate que esto es el tubito la pipeta esa entonces para oxigenarles el agua la tienes que meter y en la parte de aquí arriba tienes que apretar salen las burbujitas y sin dejar de apretarla las sacas y no te no has succionado nada para succionar es dentro del agua apretar y soltar y es cuando succiona pero para oxigenar la tienes que meter en el agua apretar y mientras apretas la sacas y que la sacas así que no te cargas a ninguno y si los que no pueden comer aún porque acaban de nacer le sienta mal la comida que si pueden que si pueden comer los que tienen un día bueno pues los que acaban de nacer no son tontos y esos a la comida no irán de hecho ellos se alimentan de unas reservas que tienen ellos entonces bueno esto también es cuestión de la ley de del más fuerte o sea el que nace si tiene reservas pues aunque vea comida no va a ir a comer y si come y se muere que es tonto esto ya os digo es la ley del más fuerte no hay más tamaños de pecera se van a quedar ahí cuando crezcan todos es que por muy pequeños que sigan siendo es un espacio muy reducido bueno este tamaño de la de la pecera es el adecuado porque el tema de la cría de las artemias salinas va también en función de medidas de medidas de proporciones de agua y de proporciones de sal en esta pecera dentro hay sal entonces no no es no se les queda pequeño no no son unos peces y no tienen que tener un espacio grande ni nada de eso y bueno pues ahora yo he contado que deben de haber más de 100 acuadragons lógicamente en estos días algunos van a ir muriendo no van cuando sean mayores y es que me llegan a la etapa adulta no no van a ser 100 entonces bueno pues esa es la pecera que les toca por muy grandes que se hagan y esa luz no les molesta no la luz la luz no les molesta de hecho la luz les gusta y cuando les pones luz hacen como los mosquitos van hacia la luz ya te digo yo sufro con esto jaja con lo guay que sería tener uno y criarlos donde los has comprado los he comprado en amazon cuánto cuesta pues me han costado 14 o 15 euros más o menos por ahí y donde se consigue más comida bueno pues puedes conseguir más comida o en amazon o en tiendas de animales o en la propia página web de aquadragons la venden comen espirulina bueno yo les estoy dando espirulina que son unas algas pero he visto un montón de vídeos y hay gente que en vez de darle la espirulina en polvitos como yo hay gente que les da gotas luego gente que incluso hace su propia comida en fin por cierto me encantaría padrinar uno le llamaría riancho y si quedan muchos por apadrinar también bautizaría a otro con el nombre de venus jaja saludos desde gran canaria bueno aquí tenemos un comentario de fgr que uno se llame sánchez y otro iglesias jijiji monse hola alba guapa qué cosa más curiosa y divertido quiero apadrinar a uno que se llame drag driver es de la peli guerra de las galaxias es que no sé cómo se escribe es el malo malote jejeje carlos gonzález el próximo será carlos primero bueno pues apadrina uno con el nombre de carlos primero gonzález al moral apadrino a happy este me gusta es un dios egipcio ascensión pérez buenas noches salva enhorabuena a ver no he visto bueno ascensión no apadrino a ninguno a ver a ver a ver pablo alberto si ves alguno que no sabe ni dónde está llamando llámalo yo así ascensión aquí apadrina este a uno apadrino a uno con isis ese también me gusta diosa egipcia antonio reyes puedo puede llamarse señor wilson claro que sí pablo te felicito alba por los felices nacimientos me alegro de que te haya salido todo bien quisiera apadrinar uno y que lo llames petronio me imagino a mi pequeña criatura gordito y chicharrachero alimentado bien para que se convierta en el poseidón de esa pecera que guay ronin texas apadrino a uno ponerle ronin lazaro mejibar un acuadragón nombre lazarito bueno ángel creo que no apadrino a ninguno no bueno y flor me parece que tampoco oscar tampoco apadrina o droor tampoco laumón bueno a ti todavía no te contestado saludo salva ya eres mamá yo quiero apadrinar a uno con el nombre de agaporni en honor a tus agapornis con cuánta emoción se te ve felicidades josep ahora debes pensarlos a ver oscar lamberto apadrino para que uno se llame oscar saludos desde méxico josemaría quiero apadrinar un acuadragón con el nombre de canon como el general marino de poseidón en los caballeros del zodíaco se va yo me apunto a apadrinar un acuadragón quiero que se ame sebas como yo jeje muy bien williams hola quiero apadrinar uno con el nombre de iñaki mario alberto chido se ven geniales uno que se ame sobex saludos bendiciones otro dios egipcio elena que divertido yo quiero apadrinar a kenatón muy bien ya tenemos otro faraón en la pecera javier mit alba me encanta este tipo de vídeos porque siempre tienes curiosidad de ver la continuidad de tus vídeos para ver cómo están los bichillos yo quiero apadrinar uno con el nombre de king ruko muy bien venga ángel rodríguez hey alba felicidades uno que se llame yeti saludos guapa muy bien pues ahí tenemos también al yeti vamos a ver a ver venga carlos buenísimo alba me encanta la emoción con la que vives el proceso de los acuadragón yo apadrino a uno que se ame amenofito abrazos muy bien malcap 007 quiero apadrinar una acuadragón con el nombre de artemisa la artemia artemisa muy bien heli qué gracioso yo apadrino a uno con el nombre de yeray muy bien pues tenemos ayer ahí ahí también en la pecera el tribuno dice tengo una duda estos saben dar la patita bueno a ver dice apadrino a dos uno se llamará patriota y el otro tribuno y si hay posibilidades de llamar a un tercero groucho march en honor al camarote de los hermanos march bueno pues chicos aquí están todos vuestros comentarios con los nombres con los que habéis apadrinado a los acuadragón y ahora que leo los los estos los comentarios del tribuno tengo aquí preparado una foto porque os voy a contar una una anécdota con el tema este de lo que me madre mía una anécdota con el tema este de los acuadragón que creo que os vais a descojonar de la risa bueno antes de comprármelos le estuve contando a rafa del tribuno que me los iba a comprar que iba a hacer vídeos para el canal tal y empecé a enviarle fotos para que viera cómo eran los acuadragón bueno pues por whatsapp le envío una foto de una artemia hembra vale ella en edad adulta y esa voy a buscar porque seguro que aquí en google encontrar en la foto y si la encuentro os la enseño a ver si me sale vale aquí esta foto voy a compartir pantalla le envié esta foto vale aquí tenemos a una artemia que es hembra y además está embarazada porque aquí tiene una bolsita con los huevos entonces inocente de mí le envío esta foto y le digo mira esta es hembra y se sabe por esto por la explicación que os acabo de dar bueno y no se le ocurre otra cosa que contestarme por whatsapp con esto me envió esta foto la tuneo ya veis lo que le ha dibujado y me responde y este es un machito se le ve bueno y la foto iba acompañada de una serie de audios que os los voy a poner y creo que solamente de escucharlo como se parte el culo de risa creo que os va a pasar a vosotros lo mismo a ver si encuentro la conversación la conversación a ver a ver esperar esperar hay que me va bueno espera 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 me veo que ocurre el día estoy llorando no me estoy encojonando me estoy encojonando es que como has dicho esta tiene huevos no se que voy a dibujar un cipote y este es machito se le ve bueno pues esta fue mi experiencia cuando le conté al tribuno que me iba a comprar los acuadragons y he dicho bueno pues voy a compartir esta anécdota graciosa con los apadrinadores de los acuadragons pues nada chicos aquí terminamos ya con el vídeo de hoy si seguís apadrinando acuadragons los sumaremos a la lista y bueno aquí tenemos tenemos un problema cuando los acuadragons se vayan muriendo porque no todos van a llegar a la edad adulta en el caso de que me lleguen hay veces que hay algunos que se van muriendo así que ahí vamos a tener un problema porque quien se va a morir como se va a llamar el que se ha muerto yo creo que tendremos que hacer sorteos o algo me tocará hacer papelitos con los nombres y aquí en un vídeo cuando por ejemplo vea que se han muerto unos cuantos o en vez de cuando se vayan muriendo lo que podemos hacer es en el caso en el caso de que lleguen a la edad adulta imaginaros que a la edad adulta me llegan 10 habéis apadrinado más de 10 personas entonces esos 10 pues habrá que hacer un sorteo con los nombres que hayáis elegido y los 10 nombres que salgan serán los 10 que habrán sobrevivido es lo único que se me ocurre bueno chicos pues me despido ya en este vídeo y nada pues nos vemos en el próximo programa hasta la próxima chau